No puedo entender Qué ha pasado de este amor, del sueño que había entre los dos No logro sentir los latidos de este frágil corazón Que hoy muere si a mi lado no estás vos No escucho tu voz, todo es triste en este nuevo despertar No puedo continuar viviendo así Ven, regresa junto a mí Calma esta tempestad Que ha dejado en mí tu ausencia Ven, regresa pronto a mí Dale un fin a este sufrir Que no aguanto más, princesa Qué triste es pensar Que ya nunca volverás a aquel lugar Que un día nos vio juntos caminar Esta soledad Compañera indeseable de mi andar Sin rumbo Tormento hecho realidad Ven, regresa junto a mí Calma esta tempestad Que ha dejado en mí tu ausencia Ven, regresa pronto a mí Dale un fin a este sufrir Que no aguanto más, princesa Que no aguanto más Conciencia